Buenos días, buenos días, jóvenes, por favor, me confirman que se escucha bien. Gracias, gracias. Bueno, iniciamos la semana, ya irán llegando algunos compañeros, todavía somos nueve recién, pero vamos un poquito haciendo la introducción, ¿no? Hasta ahora lo que hemos estado viendo nosotros es la filosofía de manera histórica, es decir, filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, cada una con lo que sería un filósofo o un grupo de filósofos que compartieron el tiempo, ¿no? El tiempo y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, las reflexiones eran similares. Incluso, ¿no? Cuando hablábamos de la filosofía en el Perú y América Latina, también veíamos que era por un tiempo. Ahora vamos a cambiar un poquito el chip. Vamos a trabajar la filosofía, pero desde un punto de vista disciplinar. La primera clase trabajamos lo que eran las disciplinas de la filosofía. Ustedes recordarán, ¿no? Ontología, epistemología, nociología. Es decir, ponemos al centro al problema de investigación, entendemos de qué trata ese problema, por qué es un problema para el ser humano, y luego ya planteamos lo que sería lo que los autores, los filósofos, a lo largo del tiempo han tratado sobre ese problema. Recordemos que, de alguna manera, también, de manera directa o indirecta, los autores han ido revisando a los anteriores, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, este Kant tuvo que revisar a Descartes. De tal manera de que vamos a notar que hay ciertos vasos comunicantes entre las propuestas. De repente hay ciertas diferencias, ciertos elementos que puedan pensar, ¿no? Que tienen algún tipo de similitud y puede generar confusión. Pero hay que, por eso, prestar atención a cuál es ese aporte, ¿no? Porque para que estén en la lista durante las diferentes disciplinas es porque algo han aportado de nuevo. Algo. Platón, Aristóteles, veíamos cómo había una refutación, ¿no? Veíamos de que Kant y lo que sería, de repente, Descartes, o loco como los anteriores, había puesto una síntesis, ¿no? Había dicho, ah, yo sintetizo el pensamiento de Descartes y de loco. También, de repente, veíamos de que había una suerte de propuesta superpuesta a ella, ¿no? Cuando, de repente, Marx, de alguna manera, toma la dialéctica hegeliana, pero la convierte en una dialéctica materialista. Entonces, hay vasos comunicantes. Hay vasos comunicantes que tenemos que también prestar atención. Hoy día vamos a empezar con la disciplina filosófica que se llama la lógica, ¿ya? Es una disciplina filosófica que tiene ciertas características, ¿no? O sea, lógica se lleva, por ejemplo, en matemática, ¿no? Los matemáticos llevan bastantes cursos de lógica. De igual manera, en sistemas, en ingeniería de sistemas, se lleva bastante a lo que tiene que ver con lógica, porque lo que es la lógica es, de alguna manera, una representación. Una representación que permite, justamente, manipular los componentes que estude. Como la matemática, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban en matemáticas, cuando eran chiquitos, en primaria, primero, segundo, primaria? Generalmente le decían, ¿no? Bueno, tengo una manzana y tengo otra manzana. ¿Cuántas manzanas tengo? Dos. Luego te escondían las manzanas y te decían, tienes el dos. Entonces, el dos representaba a los objetos, ¿no? Luego, en esta mano tengo dos canicas y en esta mano tengo cinco canicas. ¿Cuántas canicas tengo? Siete. Pero luego ya escondía las canicas y decían, ¿cuántas tengo? Siete. Entonces, abstraías y ya el número representaba a manzanas, a canicas, a cuadernos, a lapiceros. Entonces, la lógica tiene más o menos esa característica, ¿no? Primero, vamos a decir que la definición es una ciencia formal. Si existen ciencias formales, existen también ciencias no formales. ¿Cuáles son las ciencias no formales? ¿Cuáles son las ciencias empíricas? Mejor dicho, ciencias formales y ciencias empíricas. La lógica no le interesa lo que ocurre en el mundo de los hechos. No le interesa lo que ocurre en el mundo de lo que acaece, de lo que acontece. La lógica estudia desde una perspectiva de una ciencia formal. ¿Cuál es la otra ciencia formal? La otra ciencia formal, aparte de la lógica y las matemáticas. Decíamos que era muy parecido, ¿no? Lógica y matemáticas tienen vasos comunicantes. Es una ciencia formal y luego viene que estudia, ¿no? Que analiza, que estudia. Analiza los métodos del razonamiento. O sea, tenemos que... ¿Cómo entendemos esto de los métodos del razonamiento? O sea, que nuestra razón... Hemos dicho que la razón es importante. Hemos dicho que la razón nos permite discurrir mediante lo que pueden ser proposiciones, argumentos, mediante lo que puede ser de repente enunciados. De tal manera que tengan una consistencia para poder, de alguna manera, convencer al interlocutor. Entonces, esta ciencia formal lo que hace es analizar los métodos del razonamiento. Es decir, ¿cómo razonamos? Analiza si nuestro razonamiento es correcto o, como lo dice la lógica, válido. Si nuestro razonamiento es inválido. De tal manera que le interesan los métodos del razonamiento. No el razonamiento. Una cosa es el razonamiento. Otra cosa son los métodos del razonamiento. Justamente porque decimos los métodos del razonamiento es que se interesa más por la forma o estructura que en el contenido del razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la lógica no va a ponerse a contrastar si lo que dice el enunciado es real o es falso. Por ejemplo, ¿no? En ese momento yo le digo el profesor del curso de filosofía tiene una camisa negra. Para los hechos, ustedes agarran, miran la cámara. No, profesor es celeste. A la lógica no le importa. A la lógica no le importa si tengo camisa celeste o negra. Simplemente ve que ese enunciado el profesor tiene una camisa negra. Está estructurado adecuadamente. Luego pone un segundo enunciado los que usan camisa negra están de luto. Y luego pone un tercer enunciado el profesor está de luto. Entonces, ahí el profesor no tiene camisa negra. No importa. La lógica no le interesa lo que acaece. No le interesa que mi agenda sea azul o verde. No le interesa que mi vaso sea verde o sea este rojo. Le interesa cómo se construye el razonamiento. Por eso se preocupa por la forma o estructura. No en el contenido. Eso que quede bien clarito. Segundo. Si decimos que la lógica tiene que ver con lo que es una proposición. Tiene que ver con proposiciones. Porque al final al cabo en una proposición siempre tenemos una suerte de enunciado que uno puede falsar o contrastar. ¿Qué es una proposición? Es diferente a preposición. La proposición ya saben ustedes que son conectores. Pero la proposición es una expresión de lenguaje con sentido. Con sentido es importante, ¿no? O sea, la suma de palabras no hace una proposición. Por ejemplo, yo digo Pedro la casa con ese casa, ¿no? Pedro la casa esa expresión tiene sentido tiene, perdón, tiene palabras pero no tiene sentido. Está desordenada de repente. ¿Cómo voy a estudiar un enunciado desordenado? O de repente puede ser un enunciado incompleto, ¿no? Pedro de lago vacaciones. Ah, pero de repente falta falta este Pedro falta fue al lago de vacaciones. Ahí sí, ¿no? Entonces tiene que tener sentido. Y esta proposición y esta expresión, perdón se caracteriza por ser verdadera o falsa. Es decir, es dicotómica. No puede ser verdadera y falsa a la vez. Y tampoco puede ser verdadera y falsa a la vez. Bueno, y decimos, Pedro estudió medicina en la Universidad de San Marcos. Ahí vemos que vamos a poder contrastar si esta proposición es verdadera o falsa. De la lógica nos quedan estas ideas que pueden de alguna manera trabajarse. Entonces, si decimos que la ciencia es la lógica perdón, es la ciencia que estudia la estructura de los razonamientos no podemos avanzar si no sabemos qué es un razonamiento. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Es una estructura conformada por proposiciones. Es decir, no hay un razonamiento en una sola en una sola proposición. Después, las cuales pueden ser las premisas o la conclusión del razonamiento. Es decir, el razonamiento tiene premisas y tiene conclusión. Tienen premisas y tiene conclusión. De ahí vamos a ver lo que es un intimema y el intimema por ejemplo es el tema de cuando tiene una de repente una proposición implícita o tiene la conclusión implícita. Pero de manera muy general cuando buscamos un argumento encontramos una serie de proposiciones. Generalmente las proposiciones se pueden dividir por el punto, ¿no? Es decir, que estamos leyendo un párrafo y el párrafo tiene una oración punto, el párrafo tiene una segunda oración punto en conclusión. De repente, ¿no? Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, este, ha perdido más encuentros de lo que ha ganado. Todo eso es una proposición. Los directores técnicos que pierden más encuentros que los que ganan son despedidos. Segunda proposición. En conclusión, conclusión, Juan Reynoso va a ser despedido o fue despedido dependiendo en qué lógica estamos. Entonces, una sola proposición no hace un argumento. Juan Reynoso, técnico de la selección, ha perdido más parte que ha ganado. Ese todavía no es un razonamiento. Ese todavía es simplemente una proposición. Se junta con otras proposiciones y conforma lo que es una conclusión. Ejemplo. Todos los artistas son talentosos. Ahí está, digamos, ya la primera proposición. Es la premisa número uno. Todos los pintores son artistas. tenemos lo que es la premisa dos. Y luego tenemos lo que sería la conclusión. Todos los pintores son talentosos. Entonces, el razonamiento tiene estos elementos. Pueden estar así como lo hemos visto aquí en una especie de suma, o puede ser como yo les dije con un punto seguido, pero son siempre serían proposiciones y siempre de repente notamos que en la conclusión o bien hay un elemento que lo conecta en conclusión, por lo tanto, es así que o bien como puede ser también simplemente se conecta la idea con las anteriores. Aquí vemos algo adicional. Aquí vemos de que estamos trabajando en este ejemplo con lo que se llamarían los universales. El todos, ¿no? El todos es un universal porque involucraría a todos los que conforman ese conjunto, ¿no? Vamos a ver en un rato también el tema de los conjuntos y vemos el todos. Entonces, todos los hombres son mortales. Entonces, hombre inmortal, hombre está dentro de mortal. Ahora, también veamos, ¿no? También se puede trabajar con el ningún. Ningún hombre es mujer. Ahí está el conjunto de las mujeres y el hombre está por aquí, ¿no? Porque no pertenece parte a ese conjunto, el ningún. Y también luego podemos ir aprendiendo y viendo el tema del algún y del alguno. Algunos hombres son profesionales. Entonces, de repente ahí hacemos el famoso diagrama de Ben con lo que es la intersección. Con lo que es la intersección. Las proposiciones son las tres, perdón, las proposiciones son tanto las premisas como las conclusiones. Ambas son proposiciones. Acá hay algo importante que debemos tener claro, algo muy importante. Tenemos que hablar de lo que es el tema de lo que es la verdad. A veces hablamos de la verdad, a veces hablamos de la verdad. Aquí es muy importante lo siguiente, ¿no? La verdad es una noción semántica. ¿Qué queremos decir semántica? Es una cuestión que tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Con el significado de la palabra. Que se refiere a una propiedad que se presenta en las proposiciones o enunciados. El vaso es verde. Yo tengo que saber lo que es vaso y lo que es verde. Si sé que es vaso, sé que no me estoy refiriendo a esto. Estoy refiriendo a este objeto que tiene una forma que ya conocemos de vaso. Entonces, yo contrasto con mi concepto de verde y con mi concepto de vaso este objeto. De tal manera que puedo decir esto es verdad. El vaso es verde. El lapicero es rojo. Contrasto y digo no. Falso. Por eso es semántica, ¿no? Porque yo estoy viendo si es que corresponde el significado de lo que estoy afirmando con lo que yo tengo como enunciado de la semántica. O al revés, te digo el celular es celeste. No. Lo que es el lapicero. Entonces, ahí estoy produciendo lo que es la verdad, ¿no? Y se puede, como decimos, al ser una propiedad se puede contrastar. Una propiedad es lo que se puede verificar. En este caso se podía contrastar el color, ¿no? Pero también podemos verlo a partir de lo que puede ser algún tipo de hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando dice acá el ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Es un enunciado, una proposición. Yo quiero saber si es verdadera. Yo mire de repente lo que es las actas de fundación de las universidades del Perú y veré, Villarreal 1950 San Antonio Valle del Cusco 1800 San Agustín de Arequipa 1700 Universidad de Trujillo 1900 Les voy viendo todas Universidad de San Marcos 1535 Esa es la más antigua. Entonces, eso es algo verdadero. Algo que se puede de alguna manera contrastar porque es una propiedad o la antigüedad es una propiedad. Simplemente veo la fecha de fundación y esa propiedad la puedo contrastar si es verdadera o falso. Cualquier cosa, ¿no? El, el, este, la pelota es roja. No verano, la pelota es roja. No se ponga en cuenta y dice, ah, ya, bueno, eso se prefiere que tiene que ver con el tema de una proposición que semánticamente si concuerda es que es verdadera y si no, no se puede decir eso. La validez es otra cosa. La validez es una noción sintáctica. ¿Se acuerdan ustedes de lo sintáctico cuando llevaban lenguaje? Sintáctico ya tiene que ver con lo que es ya no la proposición o enunciado, sino los razonamientos. Es decir, que haya una concatenación, que haya una, este, relación entre lo que son las proposiciones y la conclusión. De tal manera que estén presentes ambas para que se pueda extraer de ellas una relación. Por ejemplo, el modus ponens. ¿Qué quiere decir aquí? P, entonces Q y ocurre P, entonces ocurre Q. Ejemplo, si estudio entonces ingreso a la universidad. P, que sé que era estudio. ¿Qué sería co? Q, entonces ingreso a la universidad. Miren, ¿no? La conexión, ¿no? Entonces ahí se produce la validez sintáctica. Pues está produciendo esta, esta suerte de que de las premisas se deriva la conclusión sintácticamente. si lo hicimos disyuntivo también, otro ejemplo. P o Q y no P. ¿Bailo o canto? No bailo. ¿Qué significa ? No ocurre uno de los elementos, entonces queda lo que sería la Q. Esa sería la validez. Ahora, en este curso no vamos a hacer operaciones lógicas, ¿no? No vamos a hacer, vamos a comprender un poco de qué trata la lógica y ahora vamos a ver un poco de la historia y la lógica. Pero, propiamente, la operacionalización de convertir un circuito lógico o de repente trabajar con lo que son los diagramas de Ben o de repente trabajar con lo que es el tema de la falsación de proporciones, no lo vamos a hacer porque es solamente una sesión, una sesión a la que nos corresponde como lógica. Pero es la introducción solamente a lo más importante de ello. Ahora vamos a ver lo que es la historia y la lógica. Es decir, que también la lógica ha tenido cierta, una cierta evolución, ¿no? Ha tenido una cierta evolución que le ha permitido de repente aprender una de otra lo que podríamos llamar algún elemento distintivo, ¿no? Entonces, también habíamos dicho en las primeras clases lo maravilloso que había sido Aristóteles para la filosofía y para los maniantes en su conjunto, ¿no? Porque Aristóteles ha alumbrado a muchas ciencias, ¿no? En este caso podemos decir también que Aristóteles es el padre de la lógica antigua. Aristóteles es el padre de la lógica antigua. Aristóteles desarrolla el primer estudio sistemático de la deducción. O sea, Aristóteles es de alguna manera el que empieza a justificar por qué la este, por qué la, este, la, la deducción tiene un carácter en el cual se puede tener en cuenta la conclusión en base en base a las premisas. Ejemplo, si yo digo, ¿no? Todos los mamíferos tienen corazón. Estoy hablando de todos. Eso es algo general. Recuerden ustedes que el razonamiento deductivo parte de lo general a lo particular. Todos los mamíferos tienen corazón. Pongo más abajo. Mi gato es un mamífero. Ahí estamos en lo particular. Lo general, todos. Lo particular, mi gato. Conclusión, mi gato tiene corazón. Entonces, ¿cómo es que hemos partido de lo general a lo particular y hemos extraído de esa relación una conclusión? La obra donde analiza este silogismo que es lo que hemos presentado es el organón. el órgano. Luego viene lo que sería la filosofía medieval. Bueno, ya hemos hablado de la parte medieval y hemos dicho de que se considera una etapa un poco oscura de la filosofía por esta suerte de dependencia de lo que es la religión. Pero en la filosofía medieval también aparecieron sobre todo una suerte de seguidores de Aristóteles y lo que principalmente hicieron fue aumentar ejercicios sobre el silogismo. Ya, no hubo una lógica que revolucionara, sino se continuó con lo que proponía Aristóteles y simplemente se trabajaba cada vez más silogismo. Más silogismo de tal manera que se pueda tener en cuenta premisas y conclusiones. Quienes están ahí es Boesio y Tomás de Aquino como representantes de la lógica medieval. En la moderna, en la lógica moderna sí se presentan ciertas particularidades. Primero, Leimis. Leimis fue el primero que de alguna manera trajo a nuestra reflexión de la lógica lo importante que sería vincularla con la matemática. ¿Cómo se vincula la lógica con la matemática? Por ejemplo, con lo que podría ser estos elementos que teníamos en cuenta de sumar, de quitar, de tal manera que la lógica empieza también a ser una representación de la realidad. que adiciona, que quita una suerte de buscar un lenguaje matemático para el razonamiento expresado en palabras. O sea, ¿cómo es que las palabras de alguna manera podían representarse para poder trabajar el análisis de enunciados? Es como, por ejemplo, cuando cuando de repente uno uno lo que hace es lo siguiente, ¿no? En el campo de la matemática, ¿no? Uno dice, ¿no? La gravedad es de 9,8. El peso de este objeto es de 15 kilos. La fuerza de arrastramiento es de tanto. El, este, el, la fuerza de arrastramiento es de tanto, el peso ya, este, este objeto se dio disparado con una fuerza de tanto. Entonces, tú agarras y tomas todos esos datos, los introduces en la fórmula y te sale, ¿no? Un resultado a esa, a esa matemática. Esto es lo que se hace en matemáticas, ¿no? Cuando te ponen una ecuación, ¿no? X más 4 es igual a 20. ¿Cuánto es X? Entonces, tú empiezas a operar las matemáticas. En este caso se hace lo mismo pero con la lógica, ¿no? En el sentido con el lenguaje. Es decir, vamos de alguna manera estructurando el lenguaje para poder generar algún tipo de relación entre los elementos que conforman el enunciado arrastramiento. Bole ya trae a nuestra, a la matemática lo que se conoce como los diagramas de Ben por lo que es el tema de los boleanos. ¿Se acuerdan de los boleanos en matemática también? Que es justamente esa suerte de utilización, ¿no? De lo que es el tema de los conjuntos para poder trabajar lo que sería el tema de, del análisis del razonamiento. Estamos hablando de denunciados. Estamos hablando de textos. Frege si ya desarrolló lo que sería una lógica matemática desde la perspectiva de una lógica predicativa. ¿Cómo entendemos la lógica predicativa? O sea, Frege ya cuando uno ve de repente un texto, bueno, está siendo bastante general, ¿no? Porque obviamente es mucho más complejo, ¿no? Cuando uno ve de repente un texto de Frege o ejercicio de Frege ya no veía palabras. Ya veía solamente símbolos. Por ejemplo, ¿no? Uno tenía, ¿no? Todos los hombres son buenos. Y son buenos e inteligentes. todos los hombres son buenos e inteligentes. Ese enunciado Frege lo tenía que transformar en símbolos. Entonces, utilizaba de repente el famoso símbolo de todos que sabe con una con una cruz, perdón, con una este, con una una curvita en la parte inferior todos. hombres lo orientaba como una H, abría paréntesis, una B, una I, y cerraba paréntesis. Entonces, esa era la representación de todos los hombres son inteligentes, perdón, son este, son buenos e inteligentes. Entonces, ahí está esa representación. Luego, si más adelante hablaban nuevamente de la inteligencia, se volvía a representar por I. Es decir, cada palabra se representaba en, en este, en una letra y se buscaba el signo matemático que permitía, este, relacionar a los enunciados. Él existe, existe un hombre que, este, que puede volar. le existe hombre H, el H, ¿su propiedad cuál es? Volar. Un subíndice V. La E, existe, la E volteada, la E, hombre, porque vamos a hablar del hombre, y la propiedad del hombre es que puede volar. Entonces, ahí está, ese enunciado era el tema de que, de que de alguna manera, este, iba a representar esas tres palabritas, esas tres letras, mejor dicho, esos tres símbolos representando ese enunciado. Yo ponía de repente, ¿no? Luego, más adelante, ¿no? Las aves y los, mejor dicho, los pelícanos y los, y las águilas vuelan. Yo ya había representado el volar por una V. Entonces, ahora pongo la V, abro paréntesis, y ¿quiénes pueden volar ahora? las palomas y las águilas. P y A. Cierro paréntesis. Ya no necesito el lenguaje. Simplemente opero matemáticamente esos enunciados. Eso es lo que hace Frege, ¿no? Y si ven ustedes por ahí, a Frege tiene toda una estructura de transformación del texto en lo que sería este tipo de razonamiento. Y Shannon, el último que vamos a mencionar, lo que hace es traernos una relación de lo que son los circuitos eléctricos. ¿Qué quieren decir los circuitos eléctricos? Que cuando uno empieza a realizar un enunciado en un razonamiento, se van cerrando puertas o compartimentos para ya no poder argumentar a favor de ello. O sea, uno va siguiendo y es lo que hace la ingeniería de sistemas. Por ejemplo, cuando ustedes crean una página web y le ponen que la página web va a ser de color roja, pongo, página web rojo. Cuando uno sabe programar, ¿no? Rojo. Pero cuando le digo que es rojo, ya automáticamente quedan descartados todos los colores. Más adelante en mi enunciado, si yo quiero poner por ahí este el verde de la página hace que se que se que se perciba un un ambiente navideño, entonces se lo va a cortar porque ya no puedes ir hacia verde porque ya cerraste el camino para los colores. ya te va a salir error cuando quieras hacer la página, ¿no? Que no vas a poder porque porque una vez que tú empiezas con un argumento, tú ya no puedes retroceder para contradecirte, sino que ya tienes que seguir el argumento fluyendo. El circuito lógico tiene que ver con eso, ¿no? Cuando tú dices algo es sí o no. Si vas por el sí, te cierras lo que sería un ejercicio para hacer otras cosas. O sea, yo no puedo estar acá en clase y estoy en la playa. Mejor dicho, yo no puedo estar acá en clase y estar durmiendo. Yo voy a poner acá, ¿no? Viene mi enunciado que voy a decir sobre mi día. Le voy a decir sobre mi día. Viene un tema, ¿no? En la mañana estoy haciendo clase. Desde las siete y media de la mañana. Yo no puedo decir más adelante en otra parte del texto dormí hasta las once. No estoy hablando ahí, he metido otro elemento, he metido dormir. No estoy hablando de clase. Pero si estoy ya en clase a las siete y media, ya no puedo estar durmiendo. Entonces, quien lee mi enunciado encuentra una contradicción. Oye, pero si acá arriba decía que se había levantado a las siete y media para clase y acá dice que ha dormido hasta la tarde. Acá hay un problema, ¿no? Yo detecto en ese enunciado que hay un problema. Entonces, cuando eso se lleva al tema del circuito lógico, se plantea lo que sería una serie de elementos, pero cuando tú tomas un camino, se cierran otros caminos. Se cierran otros caminos, de tal manera que ya no podemos operarlos de esa manera. Ese sería Shad. Esto que hemos visto hasta ahora tiene que ver con lo que es el tema de la lógica general. Pero hay un aspecto de la lógica relacionado con lo que sería ya un poco ya la parte pragmática del uso de razonamiento. La parte pragmática del uso de razonamiento nos lleva a las falacias. ¿Qué es una falacia? Ya sabemos, ¿no? Una falacia es un razonamiento engañoso. Un razonamiento que lo que hace es tener una apariencia de ser verdadero, de ser válido, pero que en realidad no lo es. Hablamos de las falacias no formales. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que lo formal tiene que ver con lo que es la matemática, no con la operacionalización de símbolos. Entonces, las falacias no formales tienen que ver con lo que es enunciados. Hay muchas falacias. Ustedes ponen en internet falacias y le van a aparecer más de 20 falacias. Vamos a ver las seis más importantes. La primera es la falacia ad baculum. ¿Cómo nos podemos acordar para un posible examen? De repente, nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué tenía este el dios Chavín en las manos representado en sus en sus en sus guacos? ¿Qué tenía el dios Teaguanaco representado en sus en sus en la pirámide perdón, en la portada del sol? ¿Qué tenía? Un báculo. ¿Qué significa el báculo? ¿Por qué ese personaje tenía el báculo? Porque tenía autoridad. La falacia es baculum tiene que ver con la fuerza. Tiene que ver con la fuerza. Es un símbolo de poder. Entonces, ¿no? Cuando uno hace algo por la fuerza, cuando uno da un enunciado que alguien debe hacer algo por la fuerza, estamos hablando de lo que sería el tema de una falacia ad baculum. Por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Tienen que estudiar porque si no les pego. No, pues. Tú no estás estudiando porque tú has comprendido racionalmente lo importante que es estudiar. Tú estás estudiando porque si no te van a pegar. Esa es una falacia ad baculum, ¿no? Cuando prima lo que sería la fuerza. Una segunda falacia es la que conocemos como la falacia ad hominem. La falacia ad hominem se produce cuando agarramos y no atacamos al argumento sino atacamos a la persona que dice el argumento. Por ejemplo, ¿no? Este, de repente, ¿no? Este, viene alguien y me dice, ¿no? ¿Tú qué vas a saber de fumar si tú nunca fumas? Entonces, yo no fumo. Entonces, que alguien me diga eso, no está, yo, pero yo puedo haber leído sobre fumadores. O la clásica, ¿no? Cuando, cuando un futbolista agarra y dice, ¿no? Al periodista, tú no puedes criticarme porque tú nunca has jugado fútbol. Ahí se produce una falacia ad hominem, ¿no? Porque todavía, porque todavía, este, ahí estaríamos representando lo que sería el tema de una falacia que va hacia, no el, no el argumento, de repente, ese periodista dijo de que Perú había jugado mal, y le responde el periodista, pero tú, ¿qué vas a saber? ¿Tú vas a criticar si tú, ¿qué vas a saber si yo juego mal si tú nunca jugas fútbol? Nunca pensé en una cancha profesional. Entonces, no estoy, no estoy atacando ese argumento, si jugué mal o no jugué mal. Estoy atacando que lo dijo esa persona que nunca jugó. Ahí es una falacia ad hominem. La falacia ad ignoratia se llama llamado a la ignorancia. La falacia ad ignoratia se produce cuando uno se da cuenta de que el enunciado no se puede de alguna manera probar y por lo tanto asume de que se puede decir lo contrario. Por ejemplo, ¿no? las líneas de Nazca fueron hechas por extraterrestres. Tú le dices no, no es cierto. No, sí es cierto. ¿Por qué? ¿Y por qué tú crees que sí, que no le hicieron extraterrestres? ¿Acaso estuviste ahí? ¿Acaso viste cuando la construyeron? ¿Tú crees que no la hicieron? Si tú no puedes demostrarme en este momento de que esto ocurrió así, tú tienes que aceptar de que la línea de Nazca fuera hecha por extraterrestres. O sea, como no puedo probarlo, se toma la licencia del argumento falaz de poder considerar que puede hacer ese el argumento que se dice. Entonces, eso es lo que sería una falacia ad ignoratia. Bueno, está más sencilla, la misericordia, bueno, tiene bastante relación con lo que es el tema del latín, por eso es que tiene esta construcción y la misericordia es más fácil también de recordar, ¿no? Que tiene que ver con la misericordia, no sé si cuando queremos dar pena. Por ejemplo, si agarramos y decimos por favor, señor policía, no me ponga la multa porque tengo que mantener a mis 10 hijos. Entonces, como que no le estoy diciendo de repente que la multa fue tomada de manera injusta, que de repente hay un argumento por el cual yo me pasé el rojo, si no estoy simplemente apelando a la piedad, entonces ahí no hay un argumento, ¿no? Porque no estoy, como se dice, argumentando por qué no me debía poner la papeleta. Lo que estoy haciendo es simplemente mostrando que eso se iba a generar por una cuestión de pena. O de repente en la universidad, ¿no? Viene y me dice, profesor, no me jale porque voy a bajar mi problema ponderado. Pero la pregunta, o sea, ¿qué debo tener en cuenta para no jalar? No hay un argumento, ¿no? No hay un argumento real para decir, oye, ¿por qué es que debo hacer tal cosa? Ahí se produce la falacia ad misericordia. Luego viene la falacia ad vericundia. La falacia ad vericundia tiene que ver con la autoridad. Autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando nosotros de repente apelamos a una autoridad para justificar las cosas. Lo que, por ejemplo, hacía Aristóteles, mejor dicho, hacían con Aristóteles, ¿no? Cuando alguien decía algo, ya hemos dicho, O era Aristóteles. Ah, no, pero por si acaso, chicos, la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra. No me creas a mí, pero crea Aristóteles, Aristóteles, el hombre más sabio, padre de la lógica, padre de la biología. Imagínense qué tal reputación que dice de que esto es así. Así que no le vas a, tú no vas a saber más que Aristóteles. Ahí se produce lo que sería una falacia advericundia, ¿no? Cuando se recorre la autoridad para dar algún tipo de argumento y ahí no sabemos si el argumento es correcto o no es correcto porque también las autoridades se pueden equivocar. también las autoridades se pueden equivocar, no es necesariamente van a estar siempre en lo correcto. Entonces, siempre que acudimos a una autoridad para poder sostener algo se produce lo que es el tema del advericundia. Y el último, la falacia ad populum. ¿Qué quiere decir la falacia ad populum? quiere decir de que si el pueblo, si la mayoría del pueblo lo dice, debe ser cierto. O sea, cuando yo de repente digo, ¿no? La última encuesta dijo que Reynoso no debe ser técnico de la selección. O sea, yo cuando doy el argumento para decir que Reynoso no debe ser técnico de la selección digo eso. Pero ese no es un argumento real, ¿no? Porque de repente la gente le tiene cólera, de repente la gente sabe que es de la U y la gente es de Alianza. Lo mejor es decir, uno debería decir por los partidos ganados, de repente por lo que es el tema del estilo de juego, de repente por lo que es el tema de los puntos, todo lo que quieran. Pero si yo digo porque la gente lo dice, yo puedo estar cometiendo un error. Por ejemplo, un caso histórico. cuando se sometió a la gente la posibilidad de elegir entre que viva Cristo, Jesucristo y viva Barrabás, ¿a quién eligió la gente? la gente eligió Barrabás, el viva, ¿no? Que él debería vivir. Entonces, no necesariamente, tampoco estoy diciendo que sea algo así, algo que tenga que, que sea como yo quiero, pero no necesariamente la gente va a estar en lo correcto. No necesariamente la mayoría es la que hace lo correcto. En el Perú, la mayoría de personas nos paga impuestos. y no voy a decir porque la mayoría de personas no paga impuestos, no se debe pagar impuestos. En el Perú, la mayoría de personas no, este, no, eh, no, este, no pide boleta cuando consume algo. Porque la mayoría de personas no pide boleta y yo no voy a dar boletas. No funciona así, ¿no? El pueblo se puede equivocar. No puedo yo apelar al pueblo para conseguir lo que yo quiero argumentar, ¿no? Entonces, hemos visto estas seis falacias de atingencia y ahora vamos a ver tres falacias de lo que sería el llamado falacia de la amigüedad. Existe la falacia del equívoco, la falacia de la anfibología y la falacia de lo que es el énfasis. Cuando hablamos de la falacia del equívoco, este, tiene que ver cuando semánticamente atribuimos una palabra, una palabra con significados diferentes. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, este, a ustedes, ¿no? Con el tema de la heroína, ¿no? Este, le digo, este, eh, tráeme una heroína. y de repente ustedes agarran y me traen a una mujer valiosa para la sociedad y la muestran como una heroína. De repente, María Pará de Bellino. o de repente ustedes me traen esa sustancia alucinógena, esa droga llamada heroína. Entonces, puede ser que, 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 que en el enunciado, en la proposición, en el arrasamiento, se juegue de esa manera para poder confundir, ¿no? Y poder de alguna manera, este, generar un impacto que pueda, este, ir a favor de mis, de mis, de mis intereses. De repente dice, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y luego pongo, ¿no? A las madres se les debe hacer caso. Y luego pongo, entonces, yo debo ser ocioso. Entonces, uno, uno dice, pero madre, en ese momento estaba diciendo como de que es el origen. Y en el otro ya es la figura materna que, que, que ha engendrado un niño. Entonces, la palabra madre la ha utilizado de manera traviesa para poder generar esa confusión. El ejemplo de aquí también está bonito, ¿no? Napoleón está tomando Malta. Sabemos que hay un país que se llama Malta, mejor dicho, una región, y también sabemos que hay una bebida que puede tener Malta, ¿no? La cerveza o el Maltín Power tienen Malta, ¿no? Es una bebida. Un punto estratégico del Mediterráneo no podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo que sería el tema de esa Malta que es diferente para ambos casos. La anfibología se produce cuando hay, este, hay lo que tiene que ver algún tipo de, de confusión, ¿no? en el enunciado que de alguna manera, este, se puede presentar y puede generar mucha, un significado distinto. Prohibido fumar gas inflamable. Entonces, sí se puede fumar otro tipo de gas. No se puede fumar solamente el gas inflamable. Digo, oye, mi gas no es inflamable, no sé si será, entonces voy a fumar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque de repente una coma, un punto, de repente una palabra, ¿no? Está dentro del razonamiento y genera una confusión. Entonces, prohibido fumar gas inflamable, diría, entonces, otro tipo de gas se puede fumar. Y ahí se genera lo que sería el tema de la anfibología, ¿no? Cuando hay ese tipo de relaciones, ¿no? Que van a generar esa confusión, ¿no? Esa confusión. Luego, viene lo que sería el tema de la falacia por énfasis. La falacia de énfasis se produce cuando de repente hemos dado algún tipo de significado de tal manera de que ese significado que estamos poniendo hace confundir a quien lee el mensaje a quien tiene el mensaje porque genera lo que sería una suerte de llamada atención para prestar atención, pero que esa llamada atención luego se diluye en lo que podría ser el tiempo. Por ejemplo, ¿no? uno dice revolución en Francia en altas mayúscula negrita revolución en Francia yo con mi conocimiento al toque pienso de repente en una revuelta en un reclamo en una protesta en que de repente han derrocado al presidente y luego ya me llamó la atención y luego abajito pongo en la tienda Luis Butón de París se ha presentado las ofertas más increíbles del año lo que constituye una verdadera revolución de ventas y ya esa última frase me quiso aclarar pero ya con la primera frase ya me quedó como se puede decir como se puede decir una suerte de una impresión ya del hecho entonces a veces utilizamos eso para llamar la atención ya hemos dicho que queremos lo que queremos no es persuadir lo que queremos es dirigirnos a la razón esas expresiones como que no ayudarían a realmente poder hacer comprender entonces esa es la falacia de énfasis cuando damos algún tipo de enunciado que llama la atención que de tal manera que puede generar algún tipo de confusión pero que sirve para el interés de quien está dando el argumento para llamar la atención y generar algún tipo de adhesión al causa y estas serían las alternativas de la semana y la paroja se produce cuando hay una confusión en el sentido de que algo no puede ser ah y ve al mismo tiempo y estas serían las alternativas de esta semana ya entonces tenemos hoy día lo que es el tema de la lógica tenemos hoy día lo que es el tema de lo que son las falacias y tenemos hoy día el tema de lo que es el tema de la paradoja ya jóvenes hemos llegado con las justas estamos ya sobre el tiempo cuídense muy buena semana para todos hasta luego nos vemos jóvenes hasta luego hasta luego hasta luego chau